Y en otra problemática como una advertencia de deportación para los hondureños que viven en Estados Unidos, califican expertos en temas migratorios, la cancelación del TPS para los salvadoreños. A las puertas de la deportación se encuentran 57 mil hondureños que viven en Estados Unidos amparados en el TPS. Según expertos en temas migratorios, porque la cancelación de este programa para El Salvador es una clara advertencia de que en junio también será cancelado para Honduras y las personas que no logren legalizarse serán deportadas. Lo que hay que aprovechar es esa oportunidad que con antelación nos están diciendo el TPS ya no va a existir. Vean cómo regularizan a sus 57 mil hondureños que están en Estados Unidos y para que ellos se puedan quedar. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno de Estado de Honduras es apoyar a nuestros compatriotas a través del servicio consular. Para analistas la mejor opción de los hondureños es volver a inscribirse en el TPS y hacer todo lo legal para quedarse en ese país sin incumplir las leyes norteamericanas, porque no todo está perdido. Ya que muchos reúnen las condiciones para obtener una residencia. Las oportunidades de quedarse es que estén. Hay cinco alternativas distintas para quedarse y están disponibles. Si quieres te las doy. Casarse con una persona que sea residente, casarse con una persona que sea ciudadana, tener miembros, hijos en el ejército, salir con el permiso de migración y entrar otra vez legalmente. El 5 de junio vence el plazo de prórroga que dieron las autoridades estadounidenses para conocer si se amplía o cancela el TPS a los hondureños. Tiempo en el que las autoridades migratorias hondureñas deben trabajar en legalizar a los compatriotas que viven en ese país del norte. Tiempo en el que las autoridades migratorias hondureñas y un corte. Tiempo en el que las autoridades migratorias hondureñas.